Es el pueblo de Río Cuarto de Grecia. Establecido entre San Miguel de Sarapiquí y Venecia de San Carlos. Lo convierten en un escenario sencillo y de vida campesina. Pero también es en el corazón de su selva que se originó hace miles de años un evento de la naturaleza sorprendente. Ni siquiera sus habitantes conocen su existencia. Esta es una travesía sin precedentes, descubriendo el mar. Son los poderosos cerros de la Virgen del Socorro, formados hace unos 200.000 años. Colosos que alcanzan hasta los 1.400 metros de altura. Tan imponentes que la bruma hizo de ellos su albergue natural. Sus cumbres abruptas y su frondosidad despertaron el interés de Eliezer por explorarlos. Es estudioso de volcanes. En sus investigaciones hace 15 años, se percató sobre la existencia de un extraño hecho en esta zona. Lo acompañamos para registrar ese evento por primera vez en la Televisión Nacional. Cada paso nos introduce a una selva más densa y mística. Más gigantesca. Es un extenso abrigo verde, donde los más frágiles se aferran a los más fuertes. Ahora la montaña húmeda es capturadora. Y una colorida flor refugia a los habitantes más pequeños del bosque. Avanzamos. Algunos frutos silvestres engalanan el paso con sus tonos oscuros. Debemos recorrer tres kilómetros dentro del bosque para llegar hasta el mar. Es inevitable no contemplar el mundo de formas que se entreteje en cada trecho. Llevamos una hora de caminata. Quien creó todo esto, pensó hasta en el detalle de calzar las diminutas patas de los insectos. Como a esta esperanza. Simpáticamente muestra sus zapatos verdes. Es una hembra, pues presenta este ovopositor, una especie de cola. También tiene este cuerno. Solo es una proyección de su cabeza. Sus mandíbulas son fuertes y cuando se siente en peligro, despide esta sustancia de fuerte olor. Basta solo observar con detalle el bosque para encontrar otro habitante. Es el insecto palo, llamado así por su forma de rama. Existen 2.500 especies de ellos. Su comportamiento extraordinario lo confunde con la vegetación sobre la que habita. A pocos metros, por primera vez, observamos este cien pies hembra junto a su cría. Es de color blanco porque aún no desarrolla su pigmentación. Este cien pies alcanzará su madurez dentro de 25 días. Por eso, a su fase de desarrollo, se le conoce como pupa. Los huéspedes del bosque son incontables. En tierra o en las copas. Ahora, el clima cambia. El trayecto requiere más cuidado. El suelo ahora es resbaladizo. La lluvia cesa. Después de su paso, las hojas tejidas entre sí adquieren hermosas tonalidades. Y el verde vivo adorna el bosque. Conforme avanzamos, el sendero es más estrecho. Llegar hasta el mar no es sencillo. En el trayecto, ellas nos detienen. Uno de los cuidados que se debe tener al caminar por este bosque es encontrarse con estos pequeños habitantes. Voy a pedirle a Edwin que se acerque un poco. Estas hormigas, a la hora de alterar un poco su hábitat, ellas buscarán protegerse. Son conocidas como hormigas balineras. La razón es porque al acercarse a este machete, cuando ellas intentan hacer su picadura, el sonido que realizan simula el sonido de un balín. Escuchen. Pueden ustedes imaginar la clase de picadura que realizan. Así es que, aunque son muy interesantes, mejor las contemplamos de lejos. Vamos a continuar. Ya estamos por llegar. Después de dos horas, la montaña se abre y nos muestra algo de impresionante belleza. Es el mahar. Una formación que hace cuatro mil años intentó ser volcán. La ausencia de magma no logró terminar el proceso y se formó esta enorme cavidad en la llanura. Hoy, solo es un cráter con agua. Mar proviene del latín mare, que significa océano mar, y se refiere al espejo de agua en una superficie bastante redondeada, como la que producen estas estructuras volcánicas. Es una, digamos, un intento abortado de un volcán. Cuando se producen las erupciones espontáneas en estas zonas planas, pues no hay capacidad de sostener la actividad, y entonces no se construye un volcán, un cono alrededor de la estructura. Por doquier que se aprecie la belleza del mahar es indescriptible. Todo a su alrededor conjuga en total perfección con este oasis de brillos. La naturaleza se rinde ante su imponencia. Así se aprecia con esta fotografía aérea el enorme hueco volcánico de 750 metros de diámetro. La abertura es llamada diatrema. Y su pared más alta, forrada de árboles, alcanza los 40 metros de altura. En este borde del mahar se aprecia esta formación rocosa. Es material preexistente que conformaba una gran tapa en esta región, y cuando ocurre la explosión, pues todo este material es volado y enviado hacia el sector oeste. Arriba de este material que tenemos aquí, lava, magma, teníamos una capa de 20, 30 metros de sedimentos, que también fueron volados. Pero, ¿por qué se llenó de agua, si solo fue un cráter? Esta fue la razón. La lluvia lo abasteció hasta convertirlo en la laguna de agua dulce más profunda de Costa Rica, con 71 metros. Este es el único mahar que tenemos en el país. Aunque en algunas partes del mundo son comunes, como el mahar de Camerún. Su expulsión de gas terminó con la vida de más de 2.000 personas. Álvaro es oriundo de esta zona. Aunque siempre visita el mahar, hasta ahora conoce su origen. Por eso hoy encuentra respuestas a lo que observa cada año en cierta época. Hemos notado, digamos, en la laguna, manchas, cafezoscas, áreas grandes. Y el siguiente día hay peces muertos, inclusive aves, y se mueren. Nos imaginamos aquí en la zona que es por alguna cosa tóxica que hay en la laguna. A pesar de la mezcla de gases que este mahar realiza, los científicos descartaron alguna erupción o posible impacto hacia los seres humanos. Todo lo contrario, los peces que viven aquí representan una fuente de consumo que no es peligrosa. Por eso llegamos al momento de más cuidado en la investigación. ¿Cómo se observa desde sus aguas tan profundas? Después de realizar las pruebas respectivas, descendemos. El agua no es fría. Alcanza los 25 grados centígrados. Entre más profundo, menos visibilidad. Por eso buceamos en sus bordes. Donde la luz cae directamente. El paisaje en lo profundo del mahar es sombrío. Cualquier movimiento levanta una gran cantidad de sedimento. Lo que hace más difícil la exploración. Es impresionante cómo la vida se gestó aquí. Convergen diferentes especies, como sardinas, mojarras y aluminas. Pero el habitante que más abunda es el exuberante guapote. Habita hasta los 10 metros de profundidad en esta laguna. Presenta diferencias en su coloración según sea su procedencia. Las pequeñas crías de guapote se protegen al acercarse a la boca de su madre. También lo conocimos en lo profundo. La misión está lograda. El mahar se dejó conocer. Es impresionante pensar que la tierra se movió por unos instantes y produjo esto. Lo que pasó a ser más allá de una enorme abertura para convertirse en un poderoso oasis. De brillos y de vida en lo profundo.